El nació con parálisis cerebral, lado izquierdo. Por falta de oxígeno, él nació así. Hace como cuestión de un año ya que dejó su sillita, uno luego porque le queda chico y porque se le descompuso todas las rueditas. Y nos pudimos conseguirle más. Este es una bendición, es un regalo de Dios. Como te digo, estoy muy agradecida. No sé cómo agradecerle a la gente que se acordó de él. Por la sillita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.